Arca estará en Ceremonia, el festival de música independiente que te invita a descubrir nuevas experiencias sonoras. Julian Casablanca's and the Boids, Tyler the Creator, Flying Lotus en vivo y 18 artistas más que no me alcanza a decir en este promo. 16 de agosto, Ceremonia. Más información en arca-lab.com-ceremonia.